Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita Necesita Renuévame Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Señor 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 Eres salvado Señor Eres salvado Señor Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya 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 Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Una sola voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios En adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta Si te tengo a ti No me falta No me falta Aleluya, Aleluya Corazón, damos Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios encarado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible Dios imparado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible Yo tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Y yo sé quien va conmigo Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, eres invencible Dios imparable, eres invencible Dios imparable, eres invencible No me falta nada Si te tengo a ti A mi Jesús No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti Señor No me falta nada Si te tengo a ti A ti A ti Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus grandes palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Y mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti 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 Creador de vida Damos honor a ti 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 Damos amor a ti Damos honor a ti Damos мира Damos glory En principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. No, no, no hay otro Dios que se compare a ti. Eres mi Dios amoroso, tu amor es para siempre. Para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Levanta tus manos al cielo Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Oh, 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 oh Queremos ver tu olor, Señor Frente a frente Contigo quiero estar Y tu gloria en mí Contemplar Un instante Tu rostro quiero ver Y rendirme a tus pies Tu grandeza y perfección Tu grandeza y perfección Tu esplendor y desplendor Me deslumbra en mí Te anhelo más y más Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Quiero tu gloria en mí Quiero tu gloria Quiero tu gloria Quiero tu gloria en mí Frente a frente Contigo quiero estar Y tu gloria en mí Y tu gloria contemplar Un instante Tu rostro quiero ver Y rendirme a tus pies Díselo Tu grandeza y perfección Tu esplendor y desplendor Me deslumbra en mí Te anhelo más y más Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Quiero tu gloria Quiero tu gloria Quiero tu gloria en mí Jesús Oh, 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 oh Quiero tu gloria Quiero tu gloria Más de tu gloria Quiero tu gloria en mí Oh, 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 oh Vamos iglesia, levántate, resplandece Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti, ¿cuántos desean esa gloria? Queremos tu gloria aquí, ver tu gloria aquí Con tu presencia, transformanos Dios Queremos tu gloria aquí, ver tu gloria aquí Con tu presencia, transformanos Dios Más de tu gloria, más de tu gloria Más de tu gloria aquí Aquí estamos Señor, los que deseamos más Y más, y más, y más, y más de tu gloria Aleluya, gracias Señor Amén 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 Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por Ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor Y salvación al mundo, Dios De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey, su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Y salvación al mundo, Dios Aunque yo esté Aunque yo esté En el valle De la muerte y dolor Tu amor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar En el centro En la tempestad No dudaré porque estás aquí Y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, 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 no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Cuando hay una luz que se acerca Al que busca de ti Gloriosa luz cuando otra lo hay Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Viviremos con un cielo que a ti Y no te merece mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está De quien temer, de quien temer No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Me lo has demostrado tantas veces La, 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 la La, 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 la No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó La vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oído coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense Que no piense Que descanse Que no pasa nada Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Tengo dueño Y soy querido He aprendido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó Que me transformó Cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá Para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido El despertado en el redil No sé cómo El despertado en el redil Tengo dueño 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 La rumor Corazón, adorando hermosura, mi esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mío. Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, curioso por siempre Señor. En el mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a apostarme, vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh Yo soy Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres asombroso para mí Ahora en cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo también en la tierra Gracias Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor, con tu presencia llenando Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios Espíritu, avívanos, Dios Espíritu, avívanos, Dios Espíritu, avívanos, Dios Oh, 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 oh Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, muévete aquí El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios No hay cielo cerrado, oh gran Dios, oh gran Dios Levanta tu clama, clama, clama Oh, oh gran Dios, 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 oh Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, ¿cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, mi voz levantaré. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, 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 Dios ha sido bueno. lleno es de amor Dios ha sido bueno 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 Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharlos a ustedes Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Levanten sus manos Y díganlo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Al pensar lo que has hecho en mi Al pensar lo que has hecho en mi Cuán profundo Tú me amaste Sin duda Me escogiste a mí Por mi nombre Me llamaste Me llamaste Dame Dame Bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu lugar Tu lugar Es ahora Es ahora En mí Al creerte Me haces fuerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Desvanecen Oh Yo me rebelde De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh Tu enagotable amor Tu enagotable amor Tu enagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 Bebé La gloria sea Él 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 Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoramos Jesús ¡Hey! ¡Hey! Y nos entregamos a ti Como un sacrificio vivo y santo Oh, para ser tu voluntad, Señor Queremos, Señor, salir de ese lugar En tu presencia, Cristo Ven aquí Hoy me quiero entregar Para ser tu voluntad Guíame, Señor Guíame, Señor Oh, mi Cristo Oh, mi Cristo Déjame Besar tus pies Déjame De ti beber Agua eterna Agua eterna Pues ella me restaurará Y te purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor Oh, mi Cristo me entrego a ti Cristo, venme aquí Hoy me quiero entregar para ser tu voluntad Guíame, Señor Cristo, venme aquí, venme aquí Hoy me quiero entregar para ser tu voluntad Guíame, Señor Oh, mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber agua eterna Pues ella me restaurará Me purificará Y así podré Escuchar mi corazón Escuchar tu corazón Oh, mi Cristo Déjame besar tus pies Déjame de ti beber agua eterna Agua eterna Pues ella me restaurará Pues ella me restaurará Oh, me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor Oh, queremos escuchar tu corazón Mi Señor Oh, te adoramos, oh Rey Te adoramos, Señor Oh, Señor Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto Y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés El interés Donde queda la justicia Y la venganza Donde queda el castigo Y la razón Porque callas tú, Señor Y nos olvidas Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir Tanto dolor? Tanto dolor Dime, ¿dónde está aquel Dios El Dios El Dios de Elías Que de vez en cuando Se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará Aún tu espíritu En venido? En venido Necios Como niños Torpes Cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo Sabemos ya Dios Dios aún Sigue hablando Sigue aún Contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar Yo de mi espíritu Si mis hijos No se vuelven Hacia mí Ahora fiñete Como un varón valiente Yo hablaré Yo hablaré Y tú me contestarás A mí ¿Dónde están Aquellos hombres Como Elías Que dejaron Todo por Seguirme A mí Que rompieron Compromisos Con el mundo Solo 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 Por agradarme A mí ¿Dónde están Aquellos tres Que en Babilonia Prefirieron Ser quemados A ceder Dónde Dónde está Dónde está Aquel Daniel Que me adoraba Dónde está La santidad De aquel José Dónde está Dónde está Ese niño Que mató Al gigante Dónde están Los sucesores De Josué Dónde están Esas mujeres Entregadas Como estén Como estén Jóvenes acabados Niños Niños Abandonados Abandonados A precio De placer Y pagan Inocentes Los errores De otros En el Ayer Si mi pueblo Se volviese Y me Buscase Renovando Así Su entrega Y Su fe Si me amasen Como aman Sus caminos Si olvidasen Los rencores Del ayer Yo abriría Las ventanas De los cielos Y la tierra Hoy fería Mi poder Mientras tanto Aún repito Como antaño Buscarme 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 Y viviré Mientras tanto aún repito como antaño Buscadme, buscadme, buscadme y viviréis Cuántos pueden decir conmigo Señor, tú has sido mi socorro Cierra tus ojos por favor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Y en la sombra de tus alas yo me acercaré a ti Dice una vez más Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú Oh, tu diestra me ha sostenido En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti 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 Porque tu diestra me ha sostenido Porque tu diestra me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre está sostenida Tu diestra de poder siempre nos ha sostenido Gracias Señor Digo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra, en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma estará pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Oh, tu diestra Oh, tu diestra Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar Oh, tu diestra Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza La grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu dulce amor Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro A ti Al estar en la presencia De tu divinidad De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón De tu corazón Y mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro A ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoro Nos rebelde Y al estar aquí El señor Te adoro Te adoro Mi espíritu Te adoro Sonido Dios Te adoro Mi espíritu Te adoro EsCLOS Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti